gracias a las exclusivas de lecturas y de pilar aire la infidelidad de ñaqui urdán carina la infanta cristina va teniendo sus explicaciones y una de ellas es porque el cuñado del rey felipe sexto rogó a su mujer omitir la palabra divorcio en el ambiguo comunicado que emitieron tras la portada de la infidelidad esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos pero es que la palabra divorcio podría haberse llevado por delante la situación penitenciaria de semilibertad en la que vive actualmente iñaki urdán garín una cuestión legal queridos amigos que tiene su base en el requisito de la reunificación familiar exigida por el juez para que urdán garín accediese al grado de libertad del que goza ahora mismo ahora vamos ya entendiendo algunas cosas pero no todas sin embargo ya que podría haberse dado una situación en la que urdán garín mantenía una relación con su mujer y con ahí no armentia al mismo tiempo y bien desde luego que la versión de la infanta es necesaria para comprender parte de esta historia pero sabemos por lecturas que llegó el día en que doña cristina de borbón dijo basta ya que después de publicar las fotos de iñaki urdán garín con ahí no armentia y que precipitaron el comunicado en el que anunciaban que interrumpían su relación matrimonial ahora le ha tocado el turno a la infanta cristina contar su versión y sabemos que sus palabras al parecer han sido no va a haber reconciliación ni perdón y es una decisión irrevocable la cuñada de la reina doña leticia tal como ha revelado pilar eire estaba muy interesada en dar su versión de este incómodo y desagradable asunto que ha vuelto a ponerles en el ojo público a la pareja un paso necesario para entender los detalles más trascendentales en la destrucción de un matrimonio que parecía indestructible en el que la infanta cristina ha soportado situaciones inaguantables dice lecturas humillada de muy diversas maneras al mantenerse al lado de su marido y cediendo por amor al parecer decidió decir basta y también decidió no perdonar ya más a iñaki urdán garín pilar eire ha contado en exclusiva para lecturas como la infanta cristina accedió a regañadientes a emitir ese comunicado tan ambiguo en el que se omite la palabra divorcio y se introduce la palabra interrupción como el famoso cese temporal de la convivencia que protagonizarán su hermana doña elena y jaime de marichalar tal y como relata eire el único motivo por el que todavía no se ha hablado de divorcio entre los ex duques de palma se debe a una cuestión legal porque para conseguir la libertad condicional iñaki ha tenido que arguir que su residencia está junto a su mujer y a su hija irene menor de edad en ginebra si la infanta hablase públicamente de divorcio se irían al traste las negociaciones cuenta al parecer iñaki le suplicó no hablar de divorcio y cristina accedió un gesto que deja patente que a pesar del escándalo doña cristina no quiere perjudicar al padre de sus hijos si no hubiera reunificación familiar sería muy improbable que se le hubiera concedido a iñaki un régimen distinto al que ahora disfruta recalca eire cinco días después de que lecturas publicará las fotos de iñaki urdangarín paseando de la mano de aino armentia por las playas de vidard la infanta accedió con el dolor de su corazón y gran generosidad a emitir ese ambiguo comunicado eire revela como la hermana de felipe sexto accedió a regañadientes porque es una persona que odia la mentira y ella quería comunicar no la interrupción sino el final de su matrimonio la infanta cristina sentada en el banquillo de los acusados en 2013 tuvo que presenciar como unos emails subidos de tono desvelaban la infidelidad de su marido con la mujer de un íntimo amigo un problema estrictamente de pareja que al parecer resolvieron en la intimidad y que salió a la luz para hacerla revivir aquella humillación que ocurrió en 2003 en aquel momento ella perdonó porque se lo confesó llorando iñaki y ella creyó en su arrepentimiento cuenta eire sobre aquel trance superado 10 años antes del juicio del caso nos sin embargo esta ocasión ha tenido un matiz que ha sido el límite de cristina de borbón y que marca la diferencia con otras situaciones de su relación con ainoa se ha tenido que enterar por la prensa a la vez que muchos millones de personas su marido no sólo tiene un amante sino que la ha estado engañando durante meses narra la bloguera de lecturas la trascendencia de aquellas imágenes iba más allá de revelar la nueva ilusión del ex duque de palma estando aún casado sino que además confirmaba que el matrimonio hacía vidas separadas así es esa tarde aciaga ese martes 25 de enero prevenida por las fotos que iba a publicar lecturas su amor por iñaki murió para siempre unas fotos que empujaban a una reacción cuanto antes y que llegó en forma de comunicado pero ahora cuando el disgusto y el intenso cabreo han sustituido al amor llega a la versión de la infanta cristina ha sido una humillación como esposa pero sobre todo como mujer y amplificada por su carácter de personaje público que ha sobrepasado todas las líneas rojas y por eso la hermana mediana del rey felipe sexto subraya tajante y con orgullo que ella no ha fallado pierna yo yo y y y y y y y